Muy buena gente, aquí el tío de Pokémon en un nuevo vídeo y antes de nada me encantaría dar las gracias a todo el mundo porque es que estoy súper contento con este canal, en 4 días literalmente hemos pasado de 0 suscriptores que tenía este canal a tener 21 suscriptores, ahora mismo que estoy grabando esto tengo 21 suscriptores, para mí es una auténtica locura así que gracias, 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 me está encantando el recibimiento, me está encantando como la gente se implica me está encantando la cantidad de interacción que hay, pero me he dado cuenta de una cosa y es que no me siguen en Instagram, por favor síganme en Instagram, tío, ahí voy a tener muchas más cosas y mucho contenido que aquí no va a salir dado que está habiendo tanta gente que está llegando al canal nueva, se me ocurrió una locura me encantaría llegar a 100 suscriptores antes de que acabe el año 100 suscriptores antes de que acabe el año, es que es una locura, es una locura pero yo sé, yo sé que por muy imposible que suene, se puede así que si tú me ayudas, pues la verdad estaría encantadísimo de que te suscribas, le dejes al botón, ahí te lo pone y suscríbete por cierto, para verte esto, esto tiene un orden cronológico, tiene un lore, entonces pues nada, sigue ahí arriba, bueno ahí no, ahí ahí arriba, te estará saliendo el primer vídeo que hice, así que para este y vete a ver ese bueno, asumo que estás de vuelta después de ver ese vídeo y vamos a empezar a ver, hablando del tema en cuestión, lo tengo todo aquí, lo tengo todo aquí apuntado en el móvil quiero hacer varios vídeos porque es que los temas dan para vídeos separados porque esto es tan extenso que para hablar en profundidad de algo necesitas tu tiempo y tu estructura por así decirlo, y si metes más cosas, si yo meto muchas más cosas de las que tengo aquí apuntadas pues el vídeo se me va a hacer de media hora e incluso una hora y no quiero eso, prefiero hacerlo en vídeos chiquititos y que la gente se pueda disfrutar un ratito, se ponga ese ratito, 5 o 7 minutos y luego ya, pues mira, que se vea lo que hablo en ese vídeo y luego ya si quieren seguir, pues mira, pasan al otro a ver, hay una cosa que me gustaría aclarar y es que los precios que se decían en el streaming de Rubio se referían a las cartas con un PCA 10 una carta con PCA 10 es la excepción de las excepciones de las excepciones de todo el mundo o sea, es muy difícil que una carta te salga PCA 10 ¿vale? o sea, es muy complicado que tú envíes a gravear una carta y que te salga PCA 10 es cierto, es cuando ya tienes cierto bagaje y llevas ya un tiempo en esto, sabes distinguir las cartas que pueden ser un 10, un 9.5, un 9 y las cartas que no pasan de esa barrera para ponerte un ejemplo yo ayer me regalaron de voltaje vívido esta carta ¿vale? que esta es una carta muy especial muy especial que haré un vídeo aparte hablando de esto porque esto es muy interesante es una carta muy 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 interesante bien, pues esta carta aparentemente está perfecta en condiciones está perfectas por supuesto pero se puede apreciar como este borde es más grande que este borde entonces esta carta ya no sería un 10 y yo soy consciente de que esta carta no sería un 10 sino que puede ser un 9.5 un 9 ya solo por eso ya no va a ser un 10 y la diferencia de un 9 a un 10 en cuanto a precio es enorme es muy grande la diferencia de un PCA 10 a un PCA 9 aunque las cartas que sacó el Rubius es cierto que muchas estaban en una condición muy buena y probablemente de ahí muchísimas le salga un 9 incluso al Charizard que sacó le puede salir un 10 el holográfico es muy posible porque las cartas estaban muy bien estaban muy bien encuadradas y estaba todo muy bien hecho bien pues dicho eso estoy viendo como muchísima gente está empezando a publicar cartas en el precio que ha dicho el Rubius o que dijo Maximus o que dijo toda esta gente sin saber que eso se refiere a cartas PCA 10 o sea eso es una carta que es muy complicado tenerla de hecho tú buscas la población de por ejemplo el Dark Charizard Hollow PCA 10 y no sé cuál es pero me extraña muchísimo que pase de 100 o sea es una carta muy rara muy 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 rara y eso hace que aumente más el valor y probablemente después de todo esto aumentará todavía más el valor así que a la hora de poner precios es importante tener eso en cuenta que no todas las cartas que salen con un PCA 10 es muy difícil y digo PCA 10 porque PCA es la empresa más grande de gradeo que la de más renombre por así decirlo que hay luego está Beckett está CGC está European Gradient etcétera 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 o sea hay no sé ni cuántas más tanto eso quiero dejarlo claro vale también hay otra cosa que quiero tratar en otro vídeo aparte porque es que es lo que he dicho al principio prefiero que que vayas termines un vídeo de un tema en concreto y vayas a tiro hecho la gente diciendo pues yo tengo yo que sé este Charizard que Rubius ha dicho que vale no sé ni cuánto y resulta que que claro vale un montón y claro eso está está hecho ¿no? o sea eso vale la carta vale eso a ver sí y no ya lo explicaré en el vídeo pero así para para empezar primero hay que comprobar si la carta es falsa o no es falsa ya te digo yo que si esa carta te salió en un sobre de un euro esa carta no es original para nada si la compraste en el kiosquito que te vale la carta lo sobre un euro dos euros no esas no son originales luego la carta tiene que estar gradeada como he dicho o sea una carta RAW que es una carta como esta vale una carta como esta sin gradear una carta así sin gradeo sin nota sin nada pues es que la diferencia de precio es exagerada pero exagerada una carta gradeada aunque tenga una mala nota que hay incluso cartas que con mala nota aunque esté gradeada baja el valor de una carta RAW o sea el valor de una carta gradeada con un 1 o un 2 suele ser a veces más bajo suele ser a veces no suele ser más bajo de una carta RAW sin gradear porque las cartas RAW pues también luego hay que mirar la condición de la carta no quiero entrar más en detalles quiero hacer un vídeo al respecto así que pónmelo abajo pónmelo abajo si quieres el vídeo al respecto así que nada gente espero que les haya gustado el vídeo lo he hecho según me he levantado literalmente literalmente según me he levantado de hecho es que tengo la cámara sin hacer tengo la cámara sin hacer la vida del youtuber es muy dura nada nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.